Muy buenos días, queridos amigos y colegas en España aquí y a nivel internacional en el congreso, tercer congreso profesional naturopático de Castilla León y el segundo congreso de Castilla La Mancha y de Extremadura. Mi nombre es Tina Hausa, soy la vicepresidenta de relaciones internacionales de la Organización Colegial Naturopática FENACO y os saludo del Departamento de Relaciones Internacionales. Representamos en la Federación Mundial de Naturopatía la profesión naturopática en España y quería dar una actualización lo que ha pasado en el año pasado y últimamente en la Federación Mundial de Naturopatía en la WNF en sus siglas ingleses. Lo más importante y lo más sensacional de la profesión naturopática y todo su trabajo de los últimos siete años de la existencia de la WNF, de la Federación Mundial de Naturopatía, es escribir nuestro libro, nuestra Biblia de la Naturopatía, la evaluación tecnológica de salud naturopatía. Quería dar una pequeña explicación cómo se usa el libro, para quién está escrito, quién estaba colaborando en escribir el libro y aquí está. Es un pequeño libro de tres kilos y medio. Lo hemos lanzado y ya en países como Eslovenia, en Guatemala. Lo hemos lanzado ahora, estamos lanzándolo en España. Es un gran momento. La OCE ENFENACO y la profesión naturopática en España estaba muy activa en escribir el libro, tanto como autores colaboradores y profesionales que revisaron cada capítulo para que es realmente un libro de la profesión y para la profesión. Es un regalo, es un tesoro para nuestra historia, para nuestro reconocimiento hacia afuera a nivel internacional, a nivel gobernal, en colaboraciones con otras profesiones de salud para poder intercomunicar, intercolaborar, para que sepan lo que somos, de dónde venimos, qué hacemos y que está todo basado por evidencia e investigación y que la naturopatía tiene su historia. Entonces, es un encanto de estar colaborando con todos los miembros de la OCE ENFENACO y con la WNF y con todos los miembros de la WNF de Pleno Derecho, miembros educativos, miembros asociados y los patrocinadores. En total contamos contamos con unos hasta casi 90 organizaciones a nivel internacional que son parte de la WNF. Vamos a entrar un poco en el libro. En el libro lanzamiento de la evaluación de tecnología de la salud naturopatía en sus siglas inglesas se llaman HTAs. Hay un HTA de homeopatía ya, hay un HTA de la medicina antroposófica y como es un término técnico para las profesiones de salud que los ministerios de sanidad lo usan para evaluar una profesión sanitaria y ya existe esto para la naturopatía. Para enseñar, somos una ciencia, somos una profesión de salud. En 35 países en el mundo ya está regulado a través del Ministerio de Sanidad como una profesión de salud que no pagan IVA. Es un servicio sanitario y contamos con protección de título, con leyes para la profesión, también obligaciones. Y en España lo vamos a conseguir. Estamos regulados en España, claramente, a nivel laboral, a nivel de la hacienda. Podemos pagar impuestos, ¿no? Y entonces lo que queremos conseguir es la regulación a través del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación. Aquí estamos con el respaldo internacional de la WNF y de todas las más organizaciones naturopáticas que se apoyan entre ellos. Nosotros estamos muy activos en la OCEAN-FENACO. Últimamente hemos ocupado el puesto de la primera vicepresidencia en los últimos siete años. Hemos ayudado en fundar la federación. Somos miembros fundadores. Hemos ayudado en desarrollar encuestas, reportajes, documentos. Todo se ve en la página web de la WNF. El gran resultado de todo este trabajo es este libro. Los autores principales son tres doctores en naturopatía en las regiones de la región de Estados Unidos. Hay un estudio académico de la naturopatía. Se llama entonces el doctor en naturopatía. Y luego fue la presidenta de la WNF que principalmente ha escrito juntos con la doctora Amy Steele, que es profesora en naturopatía y también el doctor John Waddle. Los tres son doctores en naturopatía. Entonces ellos son los autores principales. Y para tener un pequeño saludo de cada uno, la doctora Eva Lloyd, su comentario sobre el libro. Esta HTA es verdaderamente un regalo de la profesión para la profesión. Apoyará el avance de la profesión naturopática a nivel mundial. Eso es lo que ella dice sobre este libro. La doctora Amy Steele, su comentario. Este libro es un recurso para aquellos fuera y dentro de la profesión para comprender verdaderamente tanto nuestra historia como nuestras prácticas actuales y para informar una visión basada en evidencia de la práctica en futura y la integración de la naturopatía en los sistemas de salud de todo el mundo. Y el comentario del doctor John Waddle. Las HTAs son herramientas esenciales. Son los que usan los gobiernos para identificar qué servicios deben integrarse en su modelo de atención de la salud. Entonces, muchas gracias a los editores principales de la HTA. Además, muchas gracias a la Asociación de Naturópatas y Herbalistas de Australia que ha financiado el HTA con un grande apoyo financiero. Y también muchas gracias a todos los contributores que ofrecieron su tiempo gratis, los autores contributores, en escribir, revisar y apoyar administrativamente la creación del HTA. También eso es un apoyo financiero, el tiempo que nos han regalado. Tiempo libre. Luego, gracias, muchas gracias a todos los miembros de la WNF de hacer posible la HTA. Eran encuestas en los últimos siete años. Todas las informaciones en la HTA son basadas en datos. No es una opinión, no es una, yo creo que, son todos basados en datos. Y para tener estos datos, hemos encuestado en los últimos siete años toda la profesión naturopática a nivel mundial. Entonces, muchas gracias a cada miembro participante, naturópata, en colaborar en este trabajo. Muchas gracias. También muchas gracias a 51 naturópatas y doctores en naturopatía de instituciones académicas y miembros de la WNF que contribuyeron a la HTA. Están todos listados en el anexo de la HTA. ¿Qué organizaciones colaboraron? ¿Qué contribuidores, autores? Entonces, hay muchos autores que escribieron capítulos dentro del libro. Aparte de los autores y líderes principales, los tres, hay 51 naturopatas más que contribuyeron. Yo, por ejemplo, también he escrito una gran parte de la primera sección. Luego vamos a entrar un poco que es el contenido. Además de los autores, contribuidores, el libro estaba revisado por 75 naturópatas y doctores en naturopatía. Eran dos personas por cada miembro que tenían la oportunidad de revisar los capítulos. Los miembros de la Federación Mundial de Naturopatía. Entonces, todo lo que revisaron son miembros de organizaciones reconocidas por la WNF con todo su proceso de criterios en ser miembro de la WNF. Entonces, cada organización podía mandar dos personas para revisar el libro. Los contribuidores de la revisión del libro por pares están listados también en el anexo del libro. Entonces, ahí vais a encontrar partes de la OCE en FENACO España, contribuidores, autores y revisados por. La HTA es un informe de 750 páginas. Lo voy a enseñar otra vez. Ahí está. Que abarcan 41 capítulos y contiene en su gran resumen 2.000 artículos científicos revisados por pares. Más de 300 estudios clínicos y que abarca más de 100 poblaciones de salud diferentes. Eso es un libro verdaderamente revisando la naturopatía a nivel internacional. que perfila los riesgos y la economía asociados con la práctica naturopática. La regulación de la profesión naturopática. Eso es muy importante. Un gobierno o un país puede mirar cómo está regulado, por ejemplo, en mi región, en el país. Decimos en Europa, por ejemplo, está regulado en Suiza por el Ministerio de Sanidad. Está regulado en Alemania por el Ministerio de Sanidad. Entonces, países como España o otros países que no están regulados por este ministerio, pueden echar un vistazo como lo han hecho ellos y los gobiernos. Igual, para ver, eso sí funcionó ya. Entonces, no hay que inventar la rueda nueva. Se puede coger y adaptarlo a las necesidades nacionales. Luego, las normas educativas naturopáticas están descritos en la HTA. La investigación para apoyar la práctica naturopática. Todo de la profesión naturopática global. Todo a nivel global. Eso es lo que perfila la HTA. ¿Y qué es una HTA? Una HTA, como he dicho, es un término técnico. La evaluación de tecnologías de la salud aborda preguntas clave planteadas por los responsables de la formulación de políticas, gobiernos, los acreditadores de universidades, de escuelas y los reguladores en general y el público que busca comprender la mejor amplitud y profundidad de una profesión. En principio, todos los HTA son así. Luego, sobre todo, aborda los riesgos y la economía asociados con una profesión, así como el estado regulatorio y educativo a nivel mundial. Y también utiliza una terminología y un formato estándar descrito por la Organización Mundial de la Salud para que la OMS también lo usa como referencia. El objetivo es proporcionar datos e investigaciones para informar sobre la evidencia de la profesión naturopática, de la fuerza laboral naturopática a nivel mundial. Esa información está dado por los sistemas de atención de salud en todo el mundo. Entonces, ellos lo usan para convalidar, evaluar una profesión. Asiste en la fundación profesional de la profesión naturopática a nivel mundial, principalmente la regulación. Ayuda en la unificación de la profesión naturopática, no la uniformación, pero la unificación. Todavía sabemos que hay una diversidad por país y país, por su cultura, su historia. Entonces, esa diversidad sí queremos mantener. Pero la unificación significa que, por ejemplo, la educación no tiene muchos beneficios si está muy diversa, porque así de un país al otro no se puede mover, no hay intercambio profesional. Entonces, la unificación es muy importante a nivel educativo, por ejemplo. Presenta la información en el formato requerido por los gobiernos y los reguladores. Entonces, ellos sí lo ven y dicen, ah, sí, es un formato que normalmente usamos como referencia. Entonces, hemos pasado la HTA por una persona que es experta por gobiernos y instituciones reguladores que leen libros y referencias sobre una profesión. Entonces, esa persona nos ha dado una reflexión al formato del libro, no el contenido, el formato. En este momento, hemos cambiado el libro completamente por el formato para estar adaptado a lo que leen los gobiernos y instituciones reguladores. También es describir el panorama internacional de la profesión naturopática, describir la seguridad y los riesgos asociados con la atención naturopática, la economía, la implementación y práctica de la naturopatía a nivel mundial, la contribución a la generación de conocimiento y describir la base de evidencia de investigación para la práctica naturopática. Todo eso es el objetivo de una HTA. HTA está informado por la investigación realizada por la profesión naturopática, como he dicho, las encuestas que hemos hecho. Y durante los últimos 30 años hemos buscado todas las investigaciones y documentos basados en evidencia. Entonces, incluye más de 2.000 artículos de investigación. Eso es un punto muy importante de la HTA que contiene. De estos 2.000 artículos de investigación, hay 235 artículos originales de la investigación clínica, 1.456 artículos de revistas indexadas, revisadas por pares, 363 estudios observacionales, 363 estudios observacionales y 357 revisiones y meta-análisis relacionados con condiciones de la salud, todo sobre naturopatía, 1.203 artículos de la investigación clínica, 1.203 artículos de revistas revisadas por pares que examinan el abordaje y las prácticas naturopáticas, más de 195 estudios observacionales y más de 297 revisiones y meta-análisis relacionados con los abordajes y las prácticas naturopáticas. Ahí está todo en el libro. Luego, por 7 encuestas internacionales que involucran organizaciones naturopáticas, programas educativos naturopáticos y la fuerza laboral naturopática. Todo eso está en parte de la HTA y se puede leer ahí. Las encuestas, las encuestas que empezaron por 2015 cuando fundamos la Federación Mundial de Naturopatía, tanto como organizaciones como la OCE en FENACO. En 2014, finales de 2014, había un comité interrimo de 8 personas, de donde la OCE en FENACO participó conmigo en persona como secretaria. Y en 2015, había elegido como primera vicepresidencia. Y por esta posición hemos observado y colaborado activamente en cada una encuesta y reporte y documentos. Lo hemos revisado, lo hemos escrito, lo hemos colaborado con la OCE en FENACO. En 2015, la primera encuesta era la encuesta internacional de la profesión. Está a propósito todo listado en la página web de la WNF. En 2016, por comités, han hecho estos reportes. En 2016, había la encuesta sobre la educación naturopática por el Comité de Raíces de Naturopatía, como yo era la coordinadora y presidenta de este comité. Hemos escrito la encuesta, el reporte sobre la educación naturopática a nivel internacional. Luego, la encuesta detallada sobre educación y la regulación. Eso también fue empezado en 2016. Entre 2016 y 2018, había la análisis bibliométrico sobre la investigación naturopática. En 2019, la encuesta de práctica internacional. Muy interesante. Todo se encuentra en la página web, los resultados. Luego, en 2019, la encuesta internacional sobre las clínicas comunitarias, clínicas que proveen un servicio naturopático gratis o a bajo coste para poblaciones con necesidades. Encuesta sobre contenido educativo naturopática en 2019. Aquí se ve todo. Aquí estamos aquí, en la flecha de los últimos siete años. Luego, en 2020, encuesta internacional sobre participación comunitaria. Entonces, cómo participa la profesión naturopática a nivel global en las comunidades. Informar, promoción de salud, por ejemplo. Encuesta internacional sobre la movilización del conocimiento. Y en 2021, la análisis detallada del plan de estudios de naturopatía completado. Entonces, aquí, al final, podemos poner la HTA. Pues, entramos en las secciones. La sección 1. Lo más destacado de esta sección es el fundamento de la profesión naturopática. Ahí estaba yo escribiendo como autor colaborador. La naturopatía está definida y conocida por dos filosofías principales, vitalismo y holismo. Siete principios naturopáticas, teorías claves de la naturopatía. Y es un enfoque diverso, flexible, multimodal a la asistencia sanitaria. Eso es la sección 1. Para ir un poco más profundo en esa sección, porque es muy importante. Porque eso nos define como una profesión distingua. Es una, a propósito, la definición de Benedicto Luz. Él ha dicho ya en 1900 a principales del siglo XX, XXI, que la profesión naturopática es una profesión distingua de la salud. Distingua porque tiene su filosofía, sus principios, su identificación. Entonces, la práctica naturopática utiliza un enfoque distinto de evaluación diagnóstico y tratamiento para la atención de la salud. La evaluación, la valoración, por ejemplo, usamos la valoración de la lengua, la valoración de la iris, preguntamos a la persona preguntas distinguidas, preguntas como cómo está su ambiente laboral, cómo está su ambiente familiar, cómo se siente de su salud subjetivamente. El estado de bienestar y todo eso son que usamos en el asesoramiento naturopático. Se define por dos filosofías y siete principios y la atención naturopática se guía por distintas teorías naturopáticas. Eso es muy importante. La atención naturopática se individualiza para cada persona y utiliza una variedad de modalidades y prácticas naturopáticas. Por ejemplo, ya han dicho en las épocas de Grecia, del cuerpo hipocrático, de Galén, que es más importante quién tiene las molestias que qué molestias tiene. Entonces, ¿quién es el punto clave? ¿Quién es la persona que está delante mía? Entonces, poner a la persona en el centro de la atención y luego poner todas las informaciones alrededor de esta persona. Los naturopatas tratan a las personas a lo largo de su vida. Entonces, eso sí conocemos mucho que apoyamos y damos compañía a las personas por todas sus cuestiones de salud. La atención naturopática se enfoca en la prevención y las condiciones crónicas, pero también trata las condiciones acudas y también en muchos países tratan a las personas en cuidados paliativos. Las profesionales, la fuerza laboral de naturopatía, como lo decimos en un término técnico, es conocida, los profesionales son conocidos por su enfoque diverso y flexible, ya que emplea una variedad de modalidades naturopáticas en su enfoque integrador individualizado multimodal para la atención de la persona. La práctica naturopática es compleja y multimodal y incorpora modalidades y prácticas naturopáticas centrales que incluyen nutrición aplicada, nutrición clínica, la herbología, la modificación del estilo de vida, el asociamiento de salud, mente y cuerpo, abordajes físicos, naturopáticas, la hidroterapia, otros tratamientos basados en las regulaciones jurisdiccionales y la educación naturopática. Es común que los naturopatas y doctores de naturopatía realizan o prescriban cuatro o más modalidades o prácticas naturopáticas diferentes durante una visita naturopática. Es decir, que cuando entra una persona y le hacemos el vistazo a su historia personal de salud, empezamos con los tratamientos, los abordajes naturopáticos. Entonces, se da un consejo nutricional, se da un consejo al estilo de vida, se da un consejo a un ejercicio corporal, un remedio homeopático, una planta, una acupuntura, un remedio espaguírico, un suplemento nutricional y ya estamos en siete, ocho, nueve abordajes. Entonces, a medias, mínimo, un naturopata da cuatro y media consejos para mejorar la salud de la persona. Entonces, es totalmente integrativo, es totalmente holístico y multimodal. Eso es lo que hace la práctica naturopática distingua e individual. Las modalidades que están listadas aquí es lo que se ha visto como el cuerpo más común. En todo el mundo lo que han dicho las organizaciones y los naturopatas individuales, lo que en mayoría aplican. Eso varía por país y país. Por ejemplo, en algunos países no se puede hacer homeopatía, en otros sí. Entonces, se añade a la forma nacional las modalidades que están aplicables en el país. O, por ejemplo, la apiterapia. Es muy común en Chile, en Europa, pero en Norteamérica, por ejemplo, no. Entonces, eso culturalmente y por jurisdicciones y por la educación, eso varía un poco por región y región y país y país. Pero no importa. Lo que nos une y lo que es totalmente consistente en la profesión naturopática es cómo trabajamos. Es basado en las raíces naturopáticas, en las teorías naturopáticas, la forma de actuar con la persona. Eso es muy, muy consistente en todo el mundo. Y la naturopatía se define menos por las modalidades, pero más por sus filosofías, principios, teorías y historia. Sección 2, lo más destacado. La sección 2, sí, trabaja sobre la mapa, la mapa naturopática. Entonces, se ha destacado que hay 34 países que tienen licencia ocupacional y registro legal para su fuerza laboral naturopática en todos los ministerios gobernales, es decir, laboral, hacienda, ministerio de sanidad y ministerio de educación. Existen más de 130 programas educativos de naturopatía en todo el mundo. Hay tendencia de tener dos programas principales educativos. Uno es el de 4.000 horas, es el doctorado en naturopatía, que más que 50% de los programas educativos ya tienen este programa largo. A nivel del doctorado, por ejemplo, Suiza lo tiene, Portugal lo tiene, España está en el camino. Y los programas de la formación profesional, que van a ser sobre 2.500 horas, programas más cortos. Es muy importante definir lo que puede hacer una persona que tiene una educación larga de 4.000 horas y qué puede hacer una persona que tiene una educación un poco más corta de 2.500 horas. Eso se distingue en la práctica naturopática, en las posibilidades y eso vamos a definir cómo son las herramientas y las posibilidades. Por ejemplo, se distingue los de 4.000 horas y el programa más corto, sobre todo en la evaluación y en el diagnóstico. El de 4.000 horas, por ejemplo, incluye el laboratorio en países reguladores, en países donde está regulado. Los profesionales con la educación más larga tienen permiso de hacer laboratorios, de hacer inyecciones, de hacer tratamientos un poco más, prescripciones medicinales, por ejemplo. Actúan más como un profesional de cuidado de salud primaria. Entonces, eso es muy importante que sabemos, que sepamos el programa más largo también tiene más posibilidades para el profesional. La naturopatía también, eso es parte de la sección 2, es historia. La naturopatía se originó en Alemania en fines del siglo XIX, 1850, 1860, 1870. Ahí se formaron los primeros grupos y asociaciones, organizaciones de la naturopatía. Y es un sistema de salud tradicional europea y parte de medicinas tradicionales y complementarias, como lo define la OMS, en todas las demás regiones del mundo. La profesión naturopatía incluye una fuerza laboral de más de 110.000 personas profesionales en más de 108 países que abarcan todas las regiones del mundo, como lo define la OMS. Estos números están creciendo mucho y es el promedio de 5.5 millones de visitas cada mes a naturopatas en todo el mundo. Es impresionante, de verdad. Entonces, sección 3, lo más destacado. Práctica e implementación de la naturopatía en los sistemas de salud. Eso es muy importante, que la atención naturopática es rentable, particularmente para condiciones crónicas y de largo plazo, para personas con mayor carga de trastornos. Y los riesgos directos asociados con la atención naturopática son pocos, frecuentes y generalmente menos. Es muy importante eso. La investigación está enfocada en la sección 4. Los investigadores naturopáticos han demostrado un compromiso sostenido para codificar y sintetizar el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y difundir este conocimiento. La investigación sobre la atención naturopática debe reconocer la naturopatía como un sistema total y ser capaz de adaptarse a la naturaleza compleja y holística de la práctica naturopática. Eso es lo que es el resultado aquí de toda la investigación naturopática a nivel internacional. La eficacia. La eficacia. La sección 5 es la eficacia de la naturopatía. Sí, la naturopatía es eficaz. Eso se demostró que el 81% de los estudios clínicos identificaron una respuesta positiva a al menos una medida de resultado primaria o secundaria. Se revisan las condiciones de los 12 principales sistemas de atención de la salud. Areas de enfoque clave eran las enfermedades no transmisibles, ENT, la oncología integrativa, la psiquiatría nutricional, salud gastrointestinal. Entonces, esos eran los estudios clínicos sobre los cuales se ha mirado la atención naturopática y ha dicho un 81% resultado positivo. Y eso ha sido mandado a más de 100 poblaciones de salud diferentes. Entonces, los estudios clínicos también tienen que tener un mínimo de participantes y un mínimo de una vista del campo naturopático. Sección 6. Lo más destacado es en la sección 6, investigación sobre los remedios y las prácticas naturopáticas. Hay un fuerte consenso sobre los principales abordajes, modalidades y prácticas naturopáticas. La sección revisa 11 modalidades naturopáticas y categoría de prácticas diferentes. Las visitas naturopáticas generalmente involucran un promedio de cuatro modalidades o prácticas naturopáticas diferentes. Eso sí lo hemos visto en la práctica naturopática. La sección 7 es la discusión. El concepto holístico e intersistémico de la naturopatía se reconoce cada vez más como adecuado para problemas de salud complejos. Eso es el resultado grande de la HTA. ¿Para quién está escrito? Está escrito, son herramientas esenciales. Son los que usan los gobiernos para identificar qué servicios deben integrarse en su modelo de atención de la salud. Son referencias importantes para mostrar la fuerte evidencia que subraya la práctica naturopática. Es una fuente válida para unificar la enseñanza naturopática y es para la fuerza laboral naturopática que habla con una voz unida. Entonces, en cada librería de una escuela tendría que tener un HTA. A propósito, para cada organización miembro de la WNF han proveído dos modelos, dos libros de la HTA y la idea es que uno es para el gobierno y uno es para la organización. ¿Cómo usarlo? Proveer a los gobiernos un ejemplario para clarificar lo que es la naturopatía, qué regulaciones a nivel mundial hay, el reconocimiento a nivel mundial y mostrar la amplia investigación naturopática. Luego, novedades de la WNF. Enfoque recomendado para la profesión naturopática global en futuro es, tome una posición con respeto a la fuerza de trabajo naturopática, siendo líderes en, entonces, ser orgulloso de ser naturópata. Siendo líderes en la salud preventiva y estilo de vida, condiciones crónicas y enfermedades no transmisibles, proveedores claves de atención de salud en la área de oncología integrativa, psiquiatría nutricional, eso se ha visto en la HTA, ahí somos proveedores claves. Salud ambiental, reconocimiento de la importancia de la salud gastrointestinal en problemas de salud más amplios. Aumento de la alfabetización sanitaria mundial, entonces, que se integran los términos naturopáticos, movilización de conocimiento e inclusión de la experiencia del paciente como parte del cuidado naturopático y la capacitación y utilización de productos naturales, remedios naturales para la salud y cómo funcionan sinergicamente. Luego, hemos producido un documento que son los mensajes naturopáticos claves, documento está finalizado, se ve en la página web, luego enseño el enlace. Luego, libros blancos sobre enfermedades no transmisibles, están finalizados y están hechos también en diferentes idiomas, también en español, sobre las enfermedades no transmisibles en general, sobre la hipertensión, diabetes tipo 2 y salud mental. Ahí son los libros blancos. Se ven en la página web, aquí en la bibliografía vemos, eso es el acceso al HTA. El HTA se puede bajar gratis en la página web por un PDF o se puede pedir por info at worldnaturopathicfederation.org. Luego, eso es el enlace, worldnaturopathicfederation.org, WNF, publicaciones y reportes. Eso es donde se encuentran todos los reportes, como los mensajes claves, como las enfermedades no transmisibles, documentos, estos. Se ven todos en la página web, publicaciones y reportes. A propósito, todos los ingresos de la HTA se destinarán a apoyar la profesión naturopática a nivel mundial. Se reinvierten. Para más información sobre todas las relaciones internacionales y sobre la naturopatía en sí, consulta al profesor naturopatía, colegiado FENACO, que le indicará el programa personal de salud que mejor se adapte a sus necesidades naturales de salud. Juntos, hacemos profesión. Adiós.